Todo el pueblo de Huancabrica, rodeado y protegido por todos los cerros, desde allá hasta allá, mira, qué chévere. Bueno mi gente, ahora sí, vamos a subir hasta el Santuario Señor de Lopeza, para tener una mejor visibilidad desde arriba, una visión panorámica de todo el centro poblado de acá de Huancabrica. La caminata no es fácil, pero ahí vamos, conociéndome, ya saben que soy aventurero y a todo terreno y vamos para allá, ahí nos vemos en el camino. Bueno, la escalada comienza desde acá, así que vamos para allá, hasta allá, ha estado en mi mano indicando, hasta allá vamos a subir. Acá hay sombra, pero arriba hay sol, el clima es cambiante acá, 5 minutos de sol, 5 minutos de frío, así que no se pueden desabrigar, tienen que estar abrigados en todo momento. Mi palo selfie se me rompió, lo estoy utilizando en mi cámara con la mano, no me olvido de traer mis hojas de coca para chachar, por la altura, por la falta de oxígeno, pero bueno, somos a todo terreno. Ayer hemos caminado como 6 horas sin parar, trayendo nuestra alma en las manos, así que, ¿qué es esto? Un par de horas. Vamos, vamos para allá, vamos a la aventura mi gente. Huancabrica, rodeada de 4 cerros. Hay un caballo acá, pasteando. Mucho lo que nos encontramos en el camino. Estallamos. Viste camino, miren el que hay por acá. Camino bien, bien estrecho, pero vamos a ir por acá. Estallamos, sí. Bueno mi gente, recién va a venir lo bueno, la verdadera escalada por la gradería. Lo que ha sido nunca ha sido un calentamiento nada más. Estos son por gradas. Esta es la primera gradería de San Bernardino. Y después sigue de otro, de otro, de otro. Así que cada escalón vamos a ir viendo de qué se trata. Hasta llegar a la meta. Mi corazón está pum, 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 pum. Pero bueno, es parte de la aventura. Así que no se pierdan el video mi gente, que va a estar muy bueno. Acá empieza todo. Santuario Señor de Lepesa. A 20 kilómetros. 2 kilómetros. Una hora aproximadamente. Pero voy a abastecerme de agua. Y unas hojas de coca para subir porque ya veo que va a ser fuerte la subida. Bueno mi gente, ahora sí, encontré un lugarcito donde tuve que comprar esto. Es una energía extra. De todas maneras. Porque la subida es fuerte. Y como yo todavía no estoy aclimatado, recién tengo un día acá. Y ayer me subí como 4 o 5 horas hasta la laguna que fuimos. Aún he quedado herido. Yo tengo mi... Me compré, pero me olvidé. Así que me han salvado acá. Es un combustible extra. Vamos a bolear y a subir. Vamos para allá. De verdad que aún no estoy aclimatado. Estoy herido por lo de ayer. Me mandé con todo. Me está cansando. Será por la altura de repente, ¿no? Pero como bien ya me conocen, no dejo nada sin hacerlo, ¿no? Vamos a lograrlo ahorita. Al paso que vayamos, pero lo hacemos. Por acá hay para sentarse, para descansar. Pero parece que las lluvias o hay un cauce que baña esto de acá, ¿no? Lo moja todo. Y esta es la tercera. La primera es antes de subir en todas las gradas que comenzamos. Y esta es la tercera, ¿no? Acá, en cada parada, hacen una ceremonia. O un rezo, un credo. Cada tiene como 8 o 10 paradas así, igual que esta. Recién vamos en la tercera. Ahora imagínense. Tenemos que subir hasta allá. Saludos para las aventuras de Cha. Bien, eso es. Llegamos a la sexta. No sé cuántas paradas son, pero... Estamos subiendo bastante. Es fuerte, intenso la subida. Creo que estamos en la mitad. Es bien empinado en la subida. Esas chicas que están arriba tienen físico, ¿no? Suben como si nada. Es que están bien acá, también están acostumbradas. La séptima. Falta en 3 o 4 más. Estamos cerca, pero está fuerte la subida. Está fuerte. Si no estuviese masticando mi hoja de coca, estaría con la lengua afuera. Y aún así siento el cansancio. Pero vamos, es que lo que pasa es que en la altura no hay mucho oxígeno. A mayor altura, menos oxígeno. Por eso cansa más. Por eso hay que aclimatarse, ¿no? Yo apenas llegué, me han dado aventuras y todo lo demás. Pero igual, así yo, cansado y todo, la agua, donde sea. Así que vamos a continuar. Lo complicado de esto es que ya no hay gradas, ya. Si no, ahora son rampas. Y tienes que tirar tu cuerpo para adelante porque está bien empinado. Tienes que hacer bastante esfuerzo para subir. El clima ayuda porque no hay sol. El clima está ya más fresco. Y te favorece, ¿no? Si fuese un solazo, creo que ahí sí te mata. Estamos cerca ya. La iglesia está allá. Falta poco. Ahí vamos. Llegamos a las 10. Ya. Nos falta poco. 80 metros ya para llegar. Ahí vamos. MP. Juancavelica 2004. Lo construyeron en el 2004 las gradas. Hace 19 años atrás, más o menos. La 12. Esta es la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Bueno, tengo que subir hasta arriba que nos falta ya. Nos falta poco. Vamos, vamos. Se puede. Bueno, viene rampa otra vez. De ahí viene gradas. Vamos. Eso es curioso. Eso siempre he encontrado en otros sitios también. No sé qué será hasta ahorita. Bueno, llegando ya a pocos metros. A pocos metros de la meta. Hemos subido todo lo que está. Todo esto que está abajo, ¿no? Casi una hora de subida, una hora y media, ¿no? Haciendo, obviamente, haciendo descanso. Pues, ¿no? Sin parar no se iba a poder. Hemos subido todo esto, mira, de abajo. Y ya estamos llegando ya. A pocos, a pocos metros. A pocos metros de llegar. Juancavelica. Llegamos. Llegamos, llegamos. Sí pudimos. Las aventuras del Chá siempre puede. Siempre llega a todos lados. Con una pierna, con un brazo, siempre llegamos. Acá habrá una imagen seguramente de algo de... de la persona de acá, del señor López o una virgen. Se le prende velas, se le pone monedas, ¿no? Por acá, hay un pequeño camino que te lleva hacia donde dice Juancavelica, ¿no? Vamos. Como eso, y a todo terreno. A todo terreno, vamos. Ahí están las letras, ¿no? Se ve que en la noche hay luz acá. Dice... Por favor, no dejar basura. Sí. Acá podemos ver... las letras... inmensas. Juancavelica. Y acá en las noches... están sus faroles de luz, ¿no? que esto alumbra... hacia las letras... para que se vea de noche las letras de Juancavelica, ¿no? Es impresionante en la noche. Mira, la vista que tenemos acá es impresionante. Nos encontramos... ya en la iglesia... que es el punto final... y la vista que tiene desde acá, pues... no se imaginen. Veanlo ustedes mismos. Se los presento en imágenes. Mira la vista panorámica desde acá. Impresionante el lugar. Juancavelica, señores. Visiten Juancavelica. Mira las nubes. las nubes ocultando la luz, los rayos solares. Vamos a enfocar bien, pero... ¡Vamos a enfocar! 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 Bueno, mi gente. Eso ha sido toda la aventura del Chapo por hoy. Hemos venido acá... ...escalándola... Para llegar acá al Señor de Lopeza, hemos visto sus escalones, un peldaño de oración, tiene 12, hasta 13 creo, y hemos llegado a la iglesia, ¿no? Y de acá tiene una vista impresionante, y esto en Semana Santa debe estar full, y las caminatas, el peregrinaje, debe ser chéverazo, ¿no? Así que nada, mi gente, eso es una partecita de Huancabelica, les voy a seguir mostrando un poquito más, y nada, visiten Huancabelica, que es una zona turística muy buena, porque tiene muchos sitios para recorrer y visitar, y sobre todo que la gente es amable, ¿no? No van a tener problemas con eso. Así que sin nada más que decir, mi gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle un like a este video, darle click a la campanita de notificaciones, opción todas, para que cuando yo suba un nuevo video, el YouTube les alerta, les manda una alerta al nuevo video, y no se lo pierda, no se olviden. Y compartir, mi gente, eso es importante, compartan este video, compartan mi canal por todos lados, para seguir haciéndonos más conocidos y seguir creciendo, ¿no? Así que sin más que decir, mi gente, eso ha sido toda la aventura del cha, y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chau!